Con su voz y sentimiento, cualidades muy especiales de Noemí Guamal, la cusquillita del porcor. Aquí está para interpretar, con sentimiento, sus canciones para Nelson Producciones Internacional. Yo lo quiero y yo lo amo, pero él es de otra, es tan lleno, sin embargo, lo sigo queriendo. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Solo te pido perdón Dios mío, porque sé que es un delito amarlo, pero perdóname. Para los corazones, corazones enamorados, para esos amores prohibidos, como tú. Yo lo quiero y yo lo amo, pero él es de otra, es tan lleno, sin embargo, lo sigo queriendo. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Perdóname Señor, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Perdóname Señor, que este es un pecado, que este es un pecado, un pecado de amor, es algo sagrado. Nelly Solís y un eterno recuerdo en los corazones a Mario Maguiña Solís siempre en el recuerdo Letón Producciones, Letón Producciones, Letón Producciones ahora en este tercer concierto con Loemí Guajajaj Cada día nace una esperanza del canto popular y nació la voz y el estilo musical de la Cusqueñita del Bolor Ella es Loemí Guajajaj Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosas no más aprendiste? Tanto tiempo de estudiante ¿Qué cosas no más aprendiste? Ser borracho, mujer y ego Eso no más aprendiste Ver borrar sin vergüenza Eso no más aprendiste Así es Nos preguntamos, Noemí ¿Qué han hecho de su vida? Eso te pregunto yo a ti Recuerde Estudiar 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 en la vida ¿Cómo quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se hable? Si me sigues engañando, arrastrado sin vergüenza Si me sigues traicionando, arrastrado sin vergüenza ¿Qué tal mañoso y sin vergüenza? ¿Qué tan sabito ese cholito había sido? Por el huequito de mi venaza, por ese hueco se quiso meter ¿Qué tal mañoso y sin vergüenza? ¿Qué tan sabito ese cholito había sido? Por el huequito de mi venaza, por ese hueco se quiso meter ¡Oiga! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Y van ganando las mujeres! ¿Qué pasó con los varones? ¡Ya no pueden, Ronald! ¡Ahora! ¡El turno para los chicos! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Pemí, pemí, pemí, guapa! ¡Pemí, pemí, pemí, guapa! ¡Para mis amigos de Ayacucho! ¡Aso! Toro, torito, toro, torito, toro, torito, toro, torito. Toro, torito, toro, torito. Y los dinámicos del amor.